Bien aquí en la Pradera Park, en esta final que se vino pues de menos a más en esta, en este juego ya estamos empezando pues los tiros de penales terminaron empatados el Atlético San Vicente que acaba de recibir un gol por parte del Maya San Nicolás en la primera especial de la liga latinoamericana en la Pradera Park, como se llama, o en el Pradera Park Informando Luis Limparago Campeones.com va a tirar el guardameta del Maya San Nicolás pues va a recibir el primer tiro de castigo por parte del Atlético San Vicente Aquí estoy cómodamente en este solecito y en un clima muy, bastante agradable Es el segundo tanto para el empate 1-1 y como les comentaba en el juego regular en tiempos extras incluso Pues terminaron empatados 2-2 al principio desde el primer, la primera mitad iba ganando el Atlético San Nicolás y como les decía también les repito Pero vino de menos a más el partido puesto que empataron tras anotar uno de los dos goles el Maya San Nicolás para empatar Todo se empezó a tornar muy atractivo y bastante espectacular el encuentro, emocionante puesto que al principio pues veíamos que iba con la ventaja de 2-0 Así es que viene este segundo tirador por parte del Maya San Nicolás contra el portero que lo paró Lo paró, lo paró el famoso, el famosísimo costeño Bravo pues, el costeño acaba de parar el segundo tirador del Maya San Nicolás Un poco meditando su hazaña en lo que ha sido pues en esta atajada como dijeran el costeño famoso por parte del Maya Perdón, por parte del Atlético San Vicente Este es el segundo tiro para el Atlético San Vicente precisamente Y pues también, también lo paró César, César del Maya San Nicolás paró este segundo tiro por parte del tirador del Atlético San Vicente Así es que van empatados, siguen iguales uno a uno Les decía que vino esto de menos a más porque precisamente allá están los del público Vamos a regresar aquí nuevamente Lo apuntaron el segundo tanto por parte del Maya San Nicolás al portero del Atlético San Vicente, el famoso costeño Y ahorita vemos como el César pues predispone a tapar la valla Defendiendo esta valla, les repito, del Maya San Nicolás Pues va a tirar el tercero del Atlético San Vicente Lo anotó, lo anotó, siguen empatados 2-2 y como esto se pone color de hormiga Como dijera un cronista de deportes por allá en Culiacán, Sinaloa Narrando los partidos de béisbol Esto se está poniendo pues color de hormiga Así es de que Él lo anotó Lo anotó El jugador del Maya San Nicolás Viene pues otra vez a la carga el jugador del Atlético San Vicente Lo anotó Pues siguen anotando por acá los jugadores de ambos finalistas en lo que es Chupé Vamos, chupé Vamos, chupé Gaste Es la final En la final pues Lo paró Lo paró el costeño a este tiro Que es clave pues a favor del Atlético San Vicente Y por lo tanto Va una ventaja para el Atlético San Vicente en esta final del Maya San Nicolás Y San Vicente Así es que Además viene el siguiente tirador por parte del San Vicente El Atlético San Vicente El Atlético San Vicente Y ese El portero que atajó Va afuera Va afuera También la paró También la paró por parte del Maya San Nicolás También la paró por parte del Maya San Nicolás Entonces quiere decir que van todavía empatados En este tiro En esta serie de tiros de penal En la Pradera Park En la final entre el Maya San Nicolás Y Atlético San Vicente Esta es la siguiente ronda De tiros Que se han parado cuatro tiros por parte de los dos porteros de ambos equipos Pues En esta final entre Maya San Nicolás y Atlético San Vicente Viene ahorita un tirador de Maya San Nicolás Contra el portero de el Atlético San Vicente Que se llama el famoso Costeñito De acá de Phoenix Arizona Así es de que Ahorita Pues han Estos son dos tiros El siguiente que viene Si Si se define Pues sigue empatado el partido En dado caso De que lo tape De que lo tape César 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 El portero del Maya San Nicolás Tapando este tiro Pues Se corona campeón El Maya San Nicolás Así es que El tiro viene por parte del Atlético San Vicente El Atlético San Vicente Pues va abajo Ahorita en estos momentos Así es de que Lo paró Lo paró Lo paró Lo paró El héroe, el héroe César, el héroe prácticamente.